Y mucha atención que hace unos minutos Nicolás Maduro hizo un llamado para que la instalación de la Asamblea Nacional de Venezuela se desarrolle en paz. No obstante, aseguró que, según él, la oposición tiene intenciones golpistas. Bienvenida a la instalación de la Asamblea Nacional. Yo le hago un llamado a todos los sectores políticos, sociales, a que mañana todos contribuyamos a que la Asamblea Nacional se instale tranquila y en paz. Tranquila y en paz. Como dice la Constitución, ¿verdad? Respetando la Constitución, las leyes, y respetando a todos los poderes públicos. Respetando al resto de los poderes públicos. Si ustedes traen un plan golpista, como el de hace años, aquí en este mismo salón, bueno, está bien, estaremos nosotros para contenerlo y derrotarlo en el terreno que nos obliga la Constitución a derrotarlo. Saquen su plan golpista, pues. Ojalá que no sea así. Ojalá, pero todo indica que sí es así. Todo indica que sí es así. Pero bueno, yo he dado órdenes expresas al Ministro del Poder Popular de Interior, Justicia y Paz, Mayor General González López, que tome todas las medidas para asegurar la instalación en paz de la Asamblea Nacional. Con tranquilidad.